Bienvenidas y bienvenidos a mi canal Sergio Calle Pérez y los invito a que se suscriban y le den click a la campanita para que así abran las notificaciones a los próximos videos. Domingo 25 de octubre 2020. Oramos por quienes ya han partido a la eternidad y descansen en paz. Por quienes quedamos aquí necesitamos protección y alivio de nuestras enfermedades, cualquiera que sean de ellas, pero también especialmente por los que están afectados por el COVID-19. Hoy voy a hablarles un poco sobre nosotros mismos. Lo que hay en mí es lo que voy a dar a los demás. ¿Cómo puede ser esto? Les voy a explicar. La autoestima, el valor que yo tengo de mí mismo, es lo que voy a transmitir a los demás, o voy a dar a los demás. No estoy hablando del narcisismo, no estoy hablando de que es el egoísmo de mirarme yo como el mejor o la mejor, o mirarme yo como la persona más bella del mundo y los demás no valen nada. Eso es narcisismo. No, yo estoy hablando de que aquello que yo tengo de mí, dentro de mí, amor, respeto, compasión, etc. Es lo que yo voy a dar a los demás. Entonces, cuando yo empiezo a ver mi vida que tiene un valor, que tiene un sentido, que tiene un propósito, y cuando yo voy descubriendo que el cuerpo hay que respetarlo, que el cuerpo tiene un valor en sí mismo, entonces es también lo que yo voy a ver y darle a los demás. Ese respeto a su cuerpo, ese respeto a sus valores, ese respeto por lo que los demás hacen. Por lo tanto, entonces, esa imagen que se va creando en mí, es la imagen que yo voy a ver de los demás. Y es así como entonces yo puedo ir estableciendo unas sanas relaciones con las personas. Pues bien, creyentes y no creyentes, católicos y no católicos. Hoy podemos, entonces, determinar algo importante con esto. ¿A qué nos lleva? ¿Y por qué empiezo así? Porque en el Evangelio de San Mateo, y aunque tú no seas creyente, estas palabras te pueden servir. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a vivir mejor como personas y en sociedad. Los maestros de la ley se le acercan a Jesús y le preguntan, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Es que fuera de los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo, ellos, los fariseos y los maestros de la ley pusieron otros trescientos cincuenta y cinco más como para mostrarse mejores que los otros. Pero Jesús lo resume en dos. Los tres primeros mandamientos de la ley de Moisés se refieren a esto. Amarás al Señor, Shema, Israel, escucha Israel, un solo Señor, un solo Dios, amarás, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Pero los otros siete lo resumen este, que es parecido, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces empieza en mí lo que yo voy a darle a los otros y a Dios. Y por lo tanto, entonces, si en mí hay esa capacidad de amar, de respetar, de tener un mejor aprecio por todo, entonces es lo que voy a proporcionar a los demás, voy a amar a los demás, voy entonces también a respetar a los demás. Y entonces eso me va a llevar a mí a poder vivir como persona insertada en una comunidad, en una sociedad. ¿Qué es lo que pretendemos? Tener una comunidad de la nueva humanidad donde bajo el respeto, bajo el aprecio propio, pueda yo entonces brindárselo a los demás. Cuando yo tengo autoestima, entonces voy a tener la capacidad de estimar y apreciar y respetar a los demás. Así piensen y opinen diferente a mí. Pero entonces vamos a llegar a un acuerdo para trabajar en comunidad, para que podamos vivir mejor, para que entonces, dependiendo de cómo yo me vea, pueda ver a los demás. Es que vivir este evangelio de hoy puede ser fácil o difícil, dependiendo de lo que tú le estés apuntando en este momento a tu vida. Puede ser fácil, entonces, en el sentido en que la gracia de Dios nos va a ayudar. Difícil. Cuando entonces, dejo y permito que el mal, que Satanás, divida mi corazón y por lo tanto, entonces, vivir esto no sería una posibilidad. Pero es posible para aquellas personas que soñamos y que aún tenemos confianza en nosotros mismos y confianza en la persona que está a mi lado. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo funcionar esto? ¿Cómo lo puedo realizar hoy? Es sencillo. Lo dice el libro del Éxodo en el capítulo 22. No oprimas al forastero. Es que también nosotros en algún momento somos forasteros. Lo experimentamos especialmente los que hemos salido de nuestra patria y estamos en otros países. No explotar a la viuda ni al huérfano. No quitarle ni ser extorsionistas cuando alguien viene a hacer un préstamo. O cuando alguien tiene una necesidad de un alimento, de una ropa, entonces, si le prestamos o nos prestan a nosotros, devolverlo. Cosas prácticas y sencillas que podíamos practicar. Entonces, por lo tanto, hoy sí podemos realizar este evangelio. Y yo los invito a cada uno de ustedes a que tomemos conciencia de que sí es importante revertir lo que hoy en día hay en la sociedad. La violencia, la extorsión, la corrupción. Se puede extinguir siempre y cuando cada uno de nosotros, en lo que realicemos, el puesto que tengamos, público o privado, alto o bajo. Nosotros, entonces, no caigamos ni en el sentido de la violencia, ni en el sentido de la extorsión, ni en el sentido de la corrupción, ni en el sentido del desprecio, ni de rebajar a los demás. Cada vez que yo, entonces, tengo aprecio a sí mismo, voy a apreciar a los demás. Entonces, así que, si yo no quiero que me hagan, que me roben, que me engañen, pues no engaño ni robo a los demás. Cosas prácticas. Por eso, esta nueva sociedad, podemos hoy establecerla si cada uno de nosotros hoy contribuimos con nuestro granito de arena a vivir esta realidad del evangelio. Que aunque tú no seas creyente, lo puedes hacer. Porque para ti también es este mensaje de que tengas autoestima para que estimes a los demás, aprecies a los demás. Ámate a ti mismo para que amas a los demás. Eso lo podemos hacer todos, creyentes y no creyentes, católicos y no católicos, cristianos y no cristianos. Por eso, Ecosanagua como fundación y Pilgrim Socharity son dos momentos en que queremos presentarles a ustedes. Para que veamos cómo podemos ayudar a los demás y cómo tú puedes ayudar a los otros. Ecosanagua en Colombia y Pilgrim Socharity en Estados Unidos se han comprometido a eso. Pero sin tu ayuda no lo podemos hacer. Necesitamos de tu cooperación con tu tiempo, talento y dinero. Cuando nos ayudas económicamente y nosotros podemos contratar personas que sean expertas en estas áreas, especialmente que nos ayuden a tener una mejor autoestima para apreciar a los demás. Que nos ayuden a vivir en comunidad. Y que si tengamos pensamientos o hemos cometido cualquier comportamiento que, como describe el libro del Éxodo, no sea para vivir en comunidad, entonces lo podamos corregir. Pero también con tu ayuda podríamos nosotros extender nuestros recursos. Por ejemplo, si tú eres profesional en algún área, si te unes a nosotros, podríamos atender a estas personas. Tu ayuda económica nos permitirá atender otras necesidades básicas que tienen muchas personas. Por eso yo espero que vayas a nuestras páginas y donde estés fuera de Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos y escuchas este mensaje, puedas contribuir con nosotros. Yo estoy orando por ustedes, oren por mí, Dios los bendiga y no olviden lo que yo soy es lo que voy a dar a los demás.